¿Qué es Atención Ambiental? Obviamente la falta de políticas públicas en educación ambiental han contribuido de manera acelerada a que este plástico, este nivel de contaminación llegue a estos extremos. Todo esto que estamos apreciando favorece el fenómeno de eutroficación, es decir, el lago está perdiendo su oxígeno vital para la reproducción de su propia vida. Tenemos que crear conciencia y verdaderamente hacer campañas que no permitan más que estas costas lleguen a este estado. El manglar es muy importante cultivarlo. Estamos de espaldas al lago y de espaldas a los manglares. Debemos desarrollar campañas orientadas hacia la repoblación de manglares en esta zona para que el lago se vea oxigenado. De lo contrario, solo vamos a dejar para el futuro un pantano negro, fangoso y pestilente. La falta de políticas públicas constantes orientadas hacia la educación ambiental son las causantes primordialmente de que este tipo de ecosistemas estén sufriendo la embestida de la presencia humana. No tenemos ningún tipo de políticas adecuadas que permitan la recolección constante de estos residuos. Llegó el momento en que las comunidades organizadas, los organismos del estado, llámese nacional, regional o municipal, asuman la responsabilidad y se generen campañas para la recolección y retiro de este plástico y de estos desperdicios que están erosionando este ecosistema tan importante. Y lo que en otrora fue un bello lugar turístico, hoy se está convirtiendo en una referencia de verdadera contaminación ambiental. Esto es Atención Ambiental. Para cualquier información o denuncia puedes hacerlo a través del correo electrónico atenciónambiental.gmail.com